Uy, 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 uy Completa la canción de Bad Bunny ¿Te gustan las canciones de Bad Bunny? Entonces, atento, comencemos con una muy conocida Yo no sé si no volvamos a ver Si mañana, yo no sé, yo te, yo no sé si yo te vuelvo a ver Yo no sé si tú me vuelvas a ver Nos volvamos a ver ¿Qué frase falta? Nos volvamos a ver ¡Mierda! Atentos con esta canción Mami, tú vives lejos ¿Qué? Pero... Como quiera yo voy a buscarte Yo voy a buscarte Cuando quiera yo voy... Mami, tú vives lejos Pero cuando quiera yo voy a buscarte Cuando quiera ¡Eso nadie lo sabía! ¡Qué pendejo! Que chingón baila, te amo Benito, te amo mucho El otro día con Ari Nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo entrevistas a Bad Bunny Te lo juro, hasta las 3 putas de la mañana ¿Qué come Bad Bunny en un día? Que un chef cocinándole a Bad Bunny arroz con salchicha Bad Bunny reaccionando a sus outfits Hasta las 3 de la mañana reaccionando a todas las entrevistas de Bad Bunny en YouTube Lo mejor ¿Podrás adivinar la siguiente? La noche está buena Qué rico se pasa en... Quisqueya ¿Sabes cuál es la opción correcta? Esta canción me pone muy feliz Intentémoslo nuevamente Creo que también eres bueno para el karaoke Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable, como puede ver Me siento culpable, como puede ver Siempre estoy volando, como puede ver Un poco inestable Como puede ver Completa la canción Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable, como puede ver Siguiente tema Yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que sentía Lo que no sabía Yo sé lo que... Yo sé lo que sentía Lo que no sabía Que me da perfecto Verga, no sé Yo no soy de los... Lo que quería Elige la palabra correcta Yo sé lo que quería Lo que no sabía Puta Yo le llego Le llego a lo este Sí, para darte este Baby, yo quiero darte la buena noche ¿Qué rola es esta? Le llego al... Le llego al, ¿no? Bien ¿Podrás adivinar la siguiente? Otro mensaje que escribo y no envío Pero lo tengo guardado en mi nota Pero yo siempre lo llevo en mi nota Yo siempre lo llevo Yo siempre lo llevo ¿Qué frase falta? Yo siempre lo llevo Puta No soy muy fan de esta rola Nuevamente Estás tú aquí Estás tú aquí Ey, la bebida va para 30 Y como en los 90 Se ve violenta La bebida va para 30 Y se ve violenta Se ve violenta Ay, cabrón La bebida va para 30 Y no me di cuenta No, y no me di cuenta Si lo dice Pero en otra parte de la rola ¿No? No me di cuenta Soy violenta Y no me di cuenta Y no me di cuenta ¿Cuál es la frase correcta? Y no me di cuenta Pero si dice Y no me di cuenta ¿No? En una parte Me cago en la mierda Completa la canción Aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Con Alergia Buscando tu olor Por favor Aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Que en la mañana Coja Alergia Buscando tu olor A ver En la mañana Me cago en la mañana Buscando tu olor Hola, bol Aunque sea un mensaje Que salga el sol Con la mañana Coja en la mañana Buscando tu olor Acá hay mucha nena linda Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Déjame echarte el sunblock No, untarte Quiero ponerte el sunblock Déjame untarte ¿Déjame untarte? Te amo untarte el sunblock Pa' que no te queme Ok, mucha nena linda Bien Lo estás haciendo muy bien Mi mamá Andrea La rola está muy verga Pero no me la sé Me gusta mucho escucharla Pero no me la sé Y conmigo hizo el doctorado ¿Es esa? Conmigo hizo el doctorado Sí La baby La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Estudió Estudió Creo que es estudio Muchas gracias por darle me gusta al video Y pa' la playa y buscarte caracoles Yo no miro errores De caracoles Cuando estás conmigo Yo no miro errores Cuando estás conmigo Cuando estoy contigo Allí buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro errores Cuando estoy contigo Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro errores Como bailar Como no me pone No te olvido Búscame Hoy sí o sí Yo me quedo No te olvido Búscame Ya estoy vestido Hoy sí o sí Yo me quedo Estoy vestido Ya estoy vestido ¿Lo recuerdas? Ya estoy vestido Excelente Hoy no te olvido Búscame Ya estoy vestido Hoy sí o sí Sabía que acertarías Es difícil Es difícil eh A veces pienso tanto Que me olvido De pensar en mí Ah no Que me olvido Hasta de dormir Hasta de dormir Esta rola es preciosa Dato curioso No la cantó acá en Monterrey Me puso triste Esta rola también me pone muy feliz Creo que Es una rola muy bonita Para mí es una de las rolas Más bonitas Que tiene Bad Bunny Esta es Me fui de vacaciones ¿No? Me parece muy linda Esta no la cantó en Monterrey Que me olvido Hasta de dormir Así que Play quiz Lo que le falta Cansado de esperar propina Y de lo que su familia opina Lo que le falta Vitamina Cansado de esperar propina Y de lo que su familia opina Escribe en los comentarios ¿Cuál de estas canciones Es tu favorita? No sé Yo diré Vitamina Ah bueno La tarima La tarima La tarima Perdón Estaba difícil Un perreo La noche no quiere invitar Un perreo pa' brillar En el pillar Mierda Escucha con atención Y de una de pecho me tumbé Me tumbé Y de una de pecho me tumbé Y de una de pecho me tumbé Si querés estar un bebé Te traigo la El green y el babe El green y el babe El green o el lean El lean y el babe Es que aquí habla de mota ¿No? El lean y el babe Frase El wine y el babe El lean El lean y el babe Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está grande Y me siento perfecto Comenta tu respuesta La nota ¿Qué dice play quiz? Ojo Ojo Dice Muy bien Juan Gracias por reaccionar Grande Play quiz Cuando aparezca esto en el video Pueden dejar el clip Pero durante un largo minuto O sea porque si te das cuenta Siempre es como Gracias play quiz Y cortan el clip No Dejen este clip Dejenlo largo Dejenlo largo Que dure Que dure Que dure lo que tenga que durar Y la gente se está preguntando Pero cuando va a terminar este clip Y ustedes Literalmente la editora ahorita Lo está gozando Dejando el clip Dejándolo Estirando el chicle Besos Siganlo dejando un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Un poquito más Listo Ahí Con Ay otro poquito Ya ahí 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 Te vi cantando en todo el reto Bien hecho Grande play quiz Gracias Si te gustan estos videos No olvides Tuvo bien Tuvo bien Este me gustó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!